Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión informativa. En esta ocasión hablaremos sobre el primer año común de las diplomaturas técnicas y de narrativa, porque también entra guión, esto es importante puntualizarlo. Y bueno, para empezar deciros que vamos a conocer al coordinador, que es Juanfer Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Vamos a resolver vuestras dudas respecto al programa del curso y al final también abriremos una ronda de preguntas por si consideráis que algo no se ha resuelto o que hay alguna duda en el tintero, para que os quedéis totalmente tranquilos y sin ninguna duda. También recordaros que además podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono 91 447 8040 o a través del correo electrónico info arroba institutodelcine.es que estamos a vuestra disposición total, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes, Juanfer. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de tarde informativa. Sí, ¿no? ¿Cómo llevas esto de estar delante de la cámara? Mal, siempre. Pero bueno, no, como estoy acostumbrado a las clases, bueno. Más o menos lo llevas, ¿no? Sí, sobrellevas. Además hoy es estar conmigo que es como tomar un café, estar por los pasillos de la escuela que siempre te pillo por banda y te pregunto cositas. Yo quería, o sea, porque yo te conozco un montón, ya al final son 10 años por lo menos que nos conocemos y bueno, pues muy agradecida de este descubrimiento y de que la vida nos haya conectado pero me gustaría mucho también que todas las personas que están hoy con nosotros presencialmente y de forma online, pues supieran quién eres, ¿no? Cuéntanos un poquito, a mí lo que más me gusta que nos contéis sobre todo es cómo nació en vosotros esta pasión por el cine y esta vocación, ¿no? Bueno, yo soy director, guionista y montador a nivel profesional. Llevo casi tantos años como dando clase porque empecé prácticamente en paralelo las dos carreras. A mí la verdad es que respecto a esto que comentas de la vocación, a mí me vino la verdad muy pronto. Yo siempre lo cuento, tuve la suerte de caer en una familia muy cinéfila. Tanto mis padres como mi hermano, mi abuela, eran muy cinéfilos. Entonces yo desde muy pequeño siempre estaba en los fines metidos viendo películas. Y bueno, en determinado momento, conforme fui creciendo, yo creo que fue muy natural, ¿no? Era como que era lo que más hacía al cabo del día, ver películas, pues al final era como, pues, hagámoslas. No, claro. No tenía, bueno, sí, antecedentes familiares no tengo. Tengo un tío que sí que se ha dedicado al teatro como director y actor, pero a nivel amateur no ha sido profesional. Pero, bueno, sí, mi hermano, mi hermano mayor es fotógrafo, fotógrafo profesional. Pero bueno, hemos salido, somos los únicos artistas, hemos salido de la familia. Y nada, en cuanto tuve la oportunidad, porque yo no soy de aquí a Madrid, yo soy manchego, pero me vine a estudiar aquí la carrera y mi intención era estudiar comunicación audiovisual para poder dedicarme a esto y tuve la inmensa suerte de que no me dio la nota de la selectividad. En vez de comunicación audiovisual me dieron periodismo. Y digo inmensa suerte porque gracias a eso acabé estudiando en una escuela de cine y por lo tanto estudiando de verdad cine. Porque si hubiese hecho comunicación audiovisual me temo que habría perdido cinco años de vida. Bueno, al final todos los estudios, o sea, yo siempre esto lo digo, porque tengo muchos amigos que han empezado estudiando comunicación audiovisual y luego se han enfocado más, pero sí que es verdad que si te quieres dedicar al cine y al audiovisual es mucho más interesante apostar por una formación específica para ello. O sea, porque al final son carreras que son como muy generales, en las que se da mucho de todo y al final, pues, si te quieres dedicar al cine es mucho más interesante especializarte, ¿no? Sobre todo, exacto, por eso te iba a decir. Sobre todo porque esto, o sea, el cine no es una profesión. El cine son cien profesiones. Un montón. Claro, claro. Entonces hay que concretar un poco el tiro de qué es lo que quieres hacer y a qué te quieres dedicar. Totalmente, porque es que además tú nos decías director, guionista y montador. Sí. Yo no conozco a ningún artista que sea solo actor, o director o guionista. Todos al final hacemos un poco de todo porque yo creo que esta vocación, sobre todo, nos nace de expresar, ¿no? Y de buscar la forma de hacerlo. Entonces hay veces que te dejan de una manera, hay veces que de otra. Entonces es un poco, incluso te diré, en la escuela una de las cosas más guays es que las personas que entran no salen solo normalmente con un tipo de formación, ¿no? Porque al final, bueno, pues nunca sabes por dónde vas a poder... Hombre, yo siempre digo que dedicarse al cine es fácil. O sea, hay trabajo, se puede... Lo que a veces es más complicado es dedicarse exactamente a lo que te gustaría ser. Hay que estar abierto, hay que estar... Es una profesión en la que también tiene un punto de... Aunque depende mucho de tu especialidad, pero luego también tiene un cierto margen de... ¿Cómo se dice? Que puedes viajar de un departamento a otro. Puedes empezar una pequeña carrera en un determinado departamento, luego dar resalto a otro. O sea, que ese tipo de cosas también se dan, ¿no? Entonces... Sí, para mí son un poco como carreras que son un poco la vida, realmente. O sea, porque es... Pues mira, lo que decías tú ahora, ¿no? De repente, en selectividad no te da la nota, que puede ser para muchas personas algo determinante, o que les hunda, o que de repente les causa un disgusto enorme. Y la oportunidad de repente de decir, ah, esto no me ha salido porque se ha abierto otra ventana que es esta. Exactamente. Y esto, estas profesiones al final son muy así. Nunca sabes por dónde vas a salir, siempre tienes que estar como dispuesto a reciclarte. Eso es. Y cuanto más sepas y más aproveches lo que tienes a mano, que hoy en día, además, es mucho, pues mejor, ¿no? Es no quedarte en el no, sino decir, vale, esto no, pero de repente por dónde puedo salir. ¿Qué salida hay? Claro, claro, exacto. Que es lo fuerte, es lo sorprendente y es lo bonito, ¿no? De esto. ¿Cómo te dio a ti por la docencia? Pues, fue un poco de rebote, la verdad. No era algo que tú viste así a priori previsto, como un plan de, como un objetivo vital. Básicamente, en la escuela donde yo estudié, de ahí salió un grupito, salimos un típico grupito de amigos, que, bueno, básicamente de ahí fue un poco el germen de esta escuela, así por ahorrar un poco toda la intrahistoria. Entonces, fue un poco por necesidad, quiero decir, es el típico proyecto que surge entre un grupo de amigos que se han conocido en otra escuela de cine. Éramos muy jóvenes, entonces, pues un poco entre todos teníamos que hacer todo, básicamente era el concepto. Y yo la verdad es que era jovencísimo, yo era el más joven del grupo. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que la primera clase que yo di, yo era el más joven de la clase. O sea, todos los alumnos eran mayores que yo. Entonces, me vieron entrar como el niño ese, ¿qué nos va a contar? Que de hecho fue actores. Yo la primera clase que di fue guión a los actores, a la interpretación. Y, bueno, pues eso, en ese caso concreto, a mí necesitaba precisamente un profe de guión para la escuela y me lo ofrecieron a mí. Y nada, y básicamente lo que pasó fue que, bueno, que descubrí que me molaba mucho también. Que me parecía súper divertido lo de dar clases. Era otra forma muy interesante de acercarse a la profesión también. Y, bueno, y aquí sigo. Luego también tiene una cosa muy interesante, ya cuando vas cumpliendo años, que es que también te permite seguir muy conectado a las generaciones jóvenes, a la gente que está empezando, a la gente que está entrando nueva en el mundillo. y tal, ¿no? Entonces, ya te digo, no era un plan que tuviese, ni era algo que a priori me había planteado, pero de pronto se me puso en medio la oportunidad y resulta que me encantó. Bueno, surgió y también, yo creo que lo hemos comentado en otras sesiones, se crea una sinergia con los alumnos que también vienen. Además, hoy en día como que el mundo crece a pasos agigantados, las nuevas tecnologías también, o sea, de un día para otro. Yo el otro día, hablando con mi madre, le decía, y es que ahora te entiendo perfectamente porque todos los días salen aplicaciones nuevas y me siento como tú cuando me pedías que te ayudara con el WhatsApp, ¿sabes? En diez años te quedas obsoleto. Total. Entonces, yo creo que cuando te dedicas al cine y de repente también eres profe, absorbes mucho de ellos y también aprendes un montón, o sea, que se genera un feedback, ¿no?, entre alumno, profesor, que es muy nutritivo tanto para ellos como para vosotros. Claro. Sí, además, bueno, ya el cine de por sí tiene un componente tecnológico muy alto, es decir, que es un mundillo, es un arte que está en constante revolución y en constante renacimiento conforme van a surgiendo nuevos avances técnicos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que es un arte que es permanentemente joven, porque permanentemente renace, ¿no? De pronto ahora llevamos 20 años robando las pelis con cámaras digitales que parece que llevamos toda la vida. No, llevamos 20 años. O sea, es una cosa que tiene dos décadas, en realidad, ¿no? Hasta ese momento hemos estado un siglo haciendo las películas en celuloide, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, por eso también creo que es importante no perderle el pulso a la gente que va llegando y, bueno, aquí no solo no le perdemos el pulso, sino que le sacunamos hasta que... De aquí se sabe cuándo entras, pero no cuándo sales. O sea, esto es así. Y os lo digo yo, os lo pueden corroborar muchos exalumnos y alumnos. O sea, esto es casa, esto es una familia, además. Me guardo lo que decías antes del grupete de amigos, que empezasteis cosas, porque me parece muy interesante también para este primero común del que vamos a hablar. Y porque es un poco también el leitmotiv de esta escuela, ¿no? O sea, crear como grupos que independientemente, tú individualmente tienes que estar como muy determinado en lo que quieres hacer, pero al final esto es un trabajo en equipo. Sí, claro. Sí, y de hecho yo creo que una de las cosas más valiosas que siempre se saca de una escuela es los primeros miembros de tu equipo habitual, ¿vale? De la gente con la que sueles trabajar, la gente con la que estás cómodo trabajando. Yo, por ejemplo, cuando estudié cine, ahí conocí, por ejemplo, a Ángela Moroz, que sigue siendo mi director de fotos. Fue el director de fotos en Musarañas, en mi primera película, veintitantos años después. Nos conocimos en la escuela. Bueno, háblanos de Musarañas, de hecho, porque es un proyecto que está muy ligado a la escuela, de alguna manera. Sí, bueno, como todo lo que hacemos, porque como estamos aquí todo el día. Sí, bueno, Musarañas fue mi primera película que co-dirigí con Esteban Roel, que es uno de los fundadores de la escuela y director de la diplomatura de interpretación. Seguro que hay un vídeo también por ahí. Sí, sí, hablaremos con Esteban Roel en breve. La hicimos juntos, la dirigimos juntos. Era la primera película de ambos. Además, el guión era mío con Sofía Cuenca, que también es profesora de la escuela. Otra crack. Es la profesora de guión de Primero Común y también es supervisora de los cortos finales de segundo. Y nada, bueno, pues fue nuestra primera película. Tuvimos la suerte de que nos la produjo Alex de la Iglesia y Carolina Vang, y entre otras cosas nos la produjo Carolina Vang porque fue alumna, no está aquí. Y claro, es que al final esto es una familia. Se cerró el círculo, claro. Claro, entonces a Carolina la conocimos como alumna, estuvo aquí varios años, y bueno, pues con el paso del tiempo acabo montando esta productora, Pocipsy Films, con Alex, y buscaban guiones de terror. Ella se acordaba de que, fíjate, de cuando estudiaba aquí, se acordaba que nosotros teníamos un guión de una peli de terror, de bajo presupuesto, es interesante y tal, y nos la produjeron. Y nada, fue una experiencia bastante increíble, la verdad, y bueno, trabajamos con mucha gente de la escuela, el equipo técnico, tanto profes como exalumnos, como alumnos que estaban en ese momento matriculados, pues participaron, bueno, en su día creo recordar que hicimos el cálculo de alumnos durante el rodaje, te estoy hablando. Creo que entre alumnos y exalumnos tenemos como 22 en el equipo técnico, sin contar profes, luego aparte de profes también que están en la escuela, pero solo de alumnos y alumnos había 22 en el equipo técnico. Y tremendo peliculón, no sé si me equivoco, corrígeme, ¿está ahora en HBO Max o no? No, está en Prime. Ahora está en Amazon Prime, por si la queréis ver, yo os lo recomiendo totalmente porque, vamos, alucinante, yo tuve la suerte de estar dos días por allí, echando un cable de auxí de producción también por, bueno, pues por vivir la experiencia, ¿no? Que fue muy heavy y os la recomiendo muchísimo, vais a alucinar. Vale, pues vamos a entrar en materia, entonces. Vamos con ello. Venga, el perfil de acceso, que esto es algo que preocupa mucho porque, bueno, hoy es prueba de acceso, hoy es, ¿cuál sería el perfil o qué es lo que tú valoras para que una persona acceda a este primer año común? Bueno, en primero común el nivel es inicial total, o sea, se empieza de cero. Está, es el primer año y por lo tanto está orientado principalmente a gente que no tenga, que no tenga conocimientos sobre el mundo del cine o que los tenga mínimos, ¿vale? O incluso también puede llegar a entrar, y como de hecho hemos tenido muchas veces, gente que a lo mejor sí que tenga un poco más de conocimiento teórico, pero tenga poco recorrido práctico, ¿vale? Ahí también es un curso que es bastante útil, pero vamos, principalmente el nivel es iniciático, ¿no? Es decir, es un poco, los cogemos de cero y así les llevamos y les preparamos un poco para la especialidad. Perfecto, o sea, que digamos que sería para hacer la prueba de acceso que se encuentra online y cuyo plazo de admisión se encuentra abierto hasta finales de septiembre, o sea, la podéis hacer ahora mismo, los requisitos mínimos son la mayoría de edad y la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Es decir, quiero estudiar cine, primer año común, de cabeza. Exacto. Vale, resúmenos un poquito, ¿qué sería el primer año común? Y luego vamos a ir con el programa. Bueno, a ver, el primer año común principalmente es, lo que lo caracteriza principalmente es que ahí tenemos juntos, compartiendo espacio y curso, a toda la gente que luego va a especializarse en las diplomaturas técnico-artísticas, digamos, ¿no? Es decir, casi, termino casi antes diciéndote las que no entrarían dentro del primero común que las que sientan. Por ejemplo, no entraría interpretación, no entraría peluquería y maquillaje, ¿vale? Que tienen su propio primero. Todas las demás especialidades que hay en la escuela, o sea, su primer año es primero común. Entonces, el primero común principalmente el planteamiento es, precisamente porque tenemos gente que a priori quiere ir luego a ramas muy diferentes, lo que hacemos en primero común principalmente es hacer que todos pasen por todos los cargos y por todos los departamentos, ¿vale? Es decir, da igual que tú luego quieras hacer fotos, te haremos escribir guiones, te haremos montar, te haremos dirigir, te haremos hacer todas las más cosas, hacer sonido, ¿vale? Es decir, primero un poco la idea, primero es un curso que en líneas generales está más orientado sobre todo a lo profesional, es decir, a que se entienda cómo es la profesión, cómo se organizan, cómo es una preproducción, cómo es un rodaje, cómo son los departamentos, qué hace cada uno, o sea, cuestiones que tienen que ver mucho con el oficio principalmente, ¿vale? Con el oficio de hacer cine, porque estamos siempre con la palabra arte en la boca y se nos olvida a menudo que esto principalmente es un oficio, es decir, como cualquier otra cosa, hay una serie de cosas que tienes que saber, conocer, cómo se hacen, cómo se dejan de hacer, cómo se relaciona lo que haces tú con lo que hacen los demás, porque además es un trabajo de equipo y equipo numeroso, todas las piezas están interconectadas con todas las demás. Entonces, por eso también les hacemos a todos hacer de todo, porque nosotros pensamos que la mejor forma de trabajar en equipo es que cuando te especialices en algo, en concreto, en fotos, en direcciones, lo que sea, sepas perfectamente no solo lo que tienes que hacer tú, sino qué hacen los demás, ¿no? Y la mejor forma de saber eso es haciéndolo, que es lo que hacemos en Primero Común. Jolín, pero a mí me parece un curso muy interesante, no solo como antesala de especializarte, sino como también, porque de repente sales y tienes un montón de herramientas. Primero, si no tienes claro en qué quieres especializarte, porque hay varias cosas que te gustan, hay un punto en el que trabajándolo y estudiándolo, vas a ver qué se te da mejor. Porque a lo mejor tú tienes la idea de que vas a ser un director increíble y luego estás ahí en el barro y dices, ay no, pues es que yo voy a ser mejor productor, fíjate. Claro. ¿No? O de repente decir, pues hago las dos cosas. Claro, es que primero también cubre eso, porque aquí estamos hablando desde la tesis de que un alumno viene con las ideas claras de lo que quiere estudiar, pero no siempre es así. Vienen muchos alumnos que en realidad saben que les gusta el cine, pero no tienen muy claro... Bueno, es que muchas veces ni siquiera saben exactamente cuáles son todas las profesiones que hay en el cine. Aparte. O sea, pero por una cuestión normal, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues cuando tú ves una peli casi todo el mundo sabe lo que hace el director, lo que hacen los actores, los guionistas quizás. Sí, lo que se ve más. Es algo que mucha gente, por muy cinefila que sea, no termina de entender en profundidad, y sobre todo chavales jóvenes, que son los que suelen venir aquí a primero, no terminan de entender bien qué hace un montador o qué hace un... Bueno, en fin, mucha gente que está ahí, ¿no? Un director de arte. Entonces también primero sirve para, bueno, pues para que tengas más claro cuál es tu sitio dentro de este mundillo, ¿no? Es decir, qué es lo que se te da bien, como dices tú, e incluso qué es lo que te gusta. Sí. Porque luego también pasa una cosa, que es que como hay tantas profesiones dentro del cine y son tan variadas y tan diferentes entre sí, es que hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Eso siempre. Claro, es decir, hay ciertos cargos que dices, no, ni de coña puedo hacer yo eso, ¿vale? Porque ni valgo, ni me gusta, ni estaría cómodo, ¿no? Entonces primero también sirve un poco para ayudarte a saber por dónde vas tú, ¿no? Sí, vamos a hablar del programa porque yo creo que así es más fácil ver cómo llegas a estas conclusiones una vez que estás dentro, ¿no? ¿Cómo está estructurado el curso en base a todo esto? Bueno, pues un poco siguiendo el espíritu de lo que estamos contando, básicamente hay una asignatura para cada profesión. O sea, las asignaturas de primero común son las distintas profesiones que hay en el cine. Entonces, pues dirección, dirección de foto, cámara, sonido, dirección de arte, producción, guión. No sé si me estoy dejando alguna. Luego tenemos también montaje, no sé si lo he dicho, montaje también. ¿Qué me lo has dicho? Y luego tenemos también algunas asignaturas, bueno, sobre todo una asignatura que es la única que no tiene, digamos, equivalencia en una profesión concreta del cine, pero que sí que es, entendemos que es muy importante, si quieres dedicarle a esto, que es historia del cine. Es decir, saber un poquito qué cosas se han hecho y qué cosas se hacen, ¿no? Y luego, nada, o sea, en cuanto a asignaturas es eso. Evidentemente cada asignatura la da un profe o una profesora profesional de ese sector, de ese departamento del que está dando clase. Esa es una norma que hay en la escuela y el primero común la llamamos a rajatabla, que es que todos los profesores tenemos que ser profesionales en activo de la industria, ¿vale? Entonces, pues producción te lo va a dar gente de producción, montaje te lo va a dar gente de montaje y así todo, ¿no? Y luego todo eso lo complementamos, o sea, son las, digamos, la parte teórica, la parte técnico-teórica, pero todo eso lo complementamos, que yo creo que es el punto fuerte de primero, con un programa de prácticas brutal, con una cantidad de horas de plato enorme, porque ahí es donde de verdad, enlazando con tu pregunta, haciéndolos donde de verdad normalmente la gente siente qué es lo que le gusta y qué es lo que se le da bien. Es donde te curtes, ¿no? Es como un poco el carnet de conducir. Claro, claro, porque luego en las asignaturas a veces también pasa mucho que es que, bueno, pues como siempre pasa, ¿no? Que de pronto en qué te gusta una asignatura también puede tener mucha influencia un profe, en concreto, ¿no? Que te gusta un profesor, que te gusta una profesora, cómo da la materia, cómo lo enfoca, pero te puede gustar mucho esa asignatura por cómo la da ese profe y a lo mejor no es lo tuyo, ¿vale? Entonces lo que va a determinar qué es lo tuyo y qué no es que lo hagas. Eso es. ¿Y cómo empiezan las prácticas? Este curso va de octubre a junio. Va de octubre a junio, efectivamente. Empieza a mediados como de octubre. Y termina a finales de junio. Y entonces, ¿las prácticas más o menos cuándo se empiezan y cómo es un poquito el recorrido? Bueno, empiezan, el único periodo que hay sin prácticas es el primer mes, más o menos, de curso, por una razón de pura lógica, que es que, claro, antes de meter a la gente en el plató, les tenemos que explicar cuatro cosas. Les tenemos que explicar cómo se maneja una cámara, cómo se monta algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un primer mes donde, además, esto en primero común también lo tenemos muy organizado. Todas las asignaturas se van dando en función y van apareciendo en el curso en función de qué van a necesitar hacer en las prácticas. Entonces, las primeras prácticas que se hacen, que son las que empiezan en noviembre y van hasta mediados de febrero, finales de febrero, son unas prácticas muy básicas, muy de los cargos más estrictamente necesarios para que funcione un rodaje, equipos muy pequeños, un poco para que, bueno, yo siempre lo digo de una forma un poco bruta, pero es que es así, en realidad. El objetivo, a ver, todos, cuando empezamos a hacer películas o empezamos a, entramos a un plató por primera vez a rodar algo, todos cometemos una serie de errores típicos, universales, ¿vale? Esta primera tanda práctica es para que todos cometan esos errores, ¿no? Para que, venga, vamos a quitarnos de esta morralla. Pero qué maravilla, para que pierdan el miedo, ¿no? Para que cojan y digan, venga, soltaros, que para eso estáis aquí. Efectivamente. Y entonces, una vez que hemos terminado esa ronda, que básicamente las rondas terminan cuando todos los alumnos han pasado por todos los cargos que se plantea en ese ciclo de ejercicios concretos, ¿vale? Entonces, luego ya, para finales de febrero o principios de marzo, empieza la segunda ronda, que ahí ya sí reproducimos equipos completos de lo que te contarías, por ejemplo, haciendo un corto, ¿vale? Ya tienes ahí un equipo total, exactamente igual, que podrías coger y salir fuera y hacer un corto. ¿Vale? Es decir, ya tienes todos, o sea, digamos, ahí ya tienes todos los cargos irrenunciables, ¿no? Entonces, ya hay esa parte muy interesante porque hay, por ejemplo, cuando empiezan ya, empezamos a rodar prácticas que escriben los propios alumnos, que producen los propios alumnos, empiezan a colaborar con las prácticas de primero los compañeros de maquillaje, es decir, también se incorpora el departamento de maquillaje, es decir, es como que ya empieza a ser una práctica más realista de lo que es de verdad hacer un cortometraje pequeñito con muy poco tiempo, porque evidentemente parte de lo interesante e importante de las prácticas que hacemos es que se les limita el tiempo que tienen en plato, porque esta es, esta profesión es... Urgencia, constantemente. Claro, es una lucha contra el tiempo permanente, ¿no? Entonces esto hay que entrenarlo desde que son cachorritos y, claro, es que es así. Y nada, entonces hacemos esa segunda ronda y una vez que termine esa segunda ronda, que termine, pues mira, esta semana... De hecho, ahora están haciendo una de las prácticas, si no me equivoco, aquí al lado. Están rodando los de primero y justo esta semana, estamos a finales de mayo, pues esta semana termina esta segunda ronda de prácticas y tras eso, pues cada diez alumnos aproximadamente se ha robado un cortometraje final, que ya sería el examen final. Ya es un corto, un corto. Con todas las de la ley, diez páginas de guión, dos días de rodaje, varios días de postproducción y eso, cada diez alumnos aproximadamente rodaremos un corto. Y luego una cosa que también es muy importante, que hacemos en primero común y que yo creo que es fundamental es que todas, absolutamente todas, cien por cien de las prácticas que hacen de rodaje se ven en clase y se analizan. Cien por cien. Primera ronda, segunda ronda y cuartos finales. Porque esa para mí es la parte, casi te diría, que más importante, porque no basta con que entres a un sitio y ruedes. Yo creo que es muy determinante que haya un profe, que en este caso soy yo, que lo vea y te diga, bueno, pues si realmente eso está funcionando, si no es así por qué, si es así por qué, pero que tengas, digamos, un análisis técnico real de lo que estás haciendo. Un análisis crítico y constructivo que te ayude a, en la siguiente, poder mejorar cosas, ¿no? Porque al final estamos aquí para aprender. Y además es un problema al que de hecho muchas veces nos enfrentamos los profesionales, que es que hay mucha gente que opina de lo que tú haces, pero hay muy pocas opiniones que sean fiables. Sí. ¿Vale? Es decir, yo eso, por ejemplo, siempre lo comento, yo tengo un, por ejemplo, cuando yo escribo guiones, yo tengo como un grupito de cuatro o cinco personas que para mí son mis lectores importantes, porque son los que yo sé que me van a decir la verdad, ¿vale? Porque mucha gente pues te dice, oh, qué bien, te ha quedado esto, qué bien tal, pero bueno, te está diciendo por qué dar bien. Hay mucha gente que te dice, ah, pues no me gusta, es una mierda y tal, y te lo está diciendo, pues quién sabe qué también, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que es importante en la fase de formación que haya alguien que te dé una referencia de por qué las cosas están bien hechas o no están bien hechas. En base a lo que has estudiado, sí. En base a lo que has estudiado. Además es que en las carreras que luego vais a desarrollar, al final lo que tú dices es muy importante, no hay que pedirle opinión a tanta gente, punto uno. Y punto dos, también hay que encontrar un equilibrio contigo mismo, porque hay un punto en el que somos muy autoexigentes, queremos que lo que teníamos pensado se plasme tal cual, muchas veces eso no pasa, y hay que estar abiertos a que va a ser acierto y error, que algunas cosas van a salir mejor y peor, pero sobre todo que es un proceso, no es perfección todo el rato. Lo hablábamos el otro día, además, tú me decías, yo sigo fallando hoy en los proyectos que hago, sigo cometiendo errores, todo el mundo. O sea, en esta profesión estás a una peli, de hacer una buena peli o una mala peli. Siempre, ¿verdad? Se han fallado los grandes, ¿no? Es decir, los más grandes directores, las más grandes directoras, de pronto te hacen una mala peli. Total. Entonces... Sí. Luego otra cosa, pues a raíz de lo que decías, del grupete de amigos, muy interesante, no solo de que estéis haciendo prácticas todo el rato, que además, esto lo quiero recalcar porque muchas veces lo que más nos preguntáis es, ¿Jolín, de lunes a viernes solo tres horas al día? Sí, amigos, sí. Luego ya veremos. Al final de curso no decís si es mucho o poco. Pero sobre todo es que están constantemente haciendo prácticas y con sus compañeros. De alguna manera es como una mini-industria para que luego salgan a... ¿No? Bueno, de hecho es interesante eso que estás matizando ahora porque efectivamente, por ejemplo, en el tema de las prácticas, la práctica no es las dos horas, las tres horas o las cuatro horas que estés en plató. Son los diez días previos que estás preparándolas. Aquí, por ejemplo, en la segunda ronda, los guiones que se ruedan un determinado día se están mandando tres semanas antes. Pues ya es suerte, ¿eh? Entonces, se mandan tres semanas antes. Hay un proceso de reescritura de ese guión con dirección y producción. Una vez que ese guión está terminado, empieza la preproducción, donde entran todos los departamentos a ver qué van a hacer en esas horas que tienen de rodaje. Es decir, que la práctica no es el día que ruedas, a la hora que ruedas. El rodaje empieza muchísimo antes. O sea, el rodaje se empieza ahí, pero la peli empieza en la preproducción. Y luego hay que montarlo, que no se hace el mismo día, se hace días después. Es decir, que en realidad no se van a aburrir. Es un trabajito... De hecho, es un curso que requiere y exige una dedicación casi prioritaria. O sea, no es un curso así como para los ratos libres. No, no, no. Exactamente. Bueno, hay gente que lo compagina con trabajo. Al final, pues cada uno tiene su situación, pero sí que es verdad que es exigente. Pero quiero decir que se puede compaginar como se pueden compaginar los trabajos. Exacto. Es decir, no es... O sea, no es en plan... Tengo este hobby. Voy a hacer esto en los ratos libres. No, no, no. A mí siempre que lo hablo contigo me dan ganas como de hacer primero común. O sea, que yo ya tengo la diplomatura, pero me dan ganas porque es como... Jolín, al final creo que te proporciona un montón de herramientas. Sí. Ya no solo, sino... O sea, centradas en el cine, evidentemente, sino que además es como todo el rato la negociación con los otros departamentos. Claro. El ver cómo se gestiona todo esto. Exacto. Lo que hablaba antes, el oficio. O sea, la parte de la que nunca se habla en las revistas. Total. Y que tiene que ver de al final coordinar la voluntad de 200 personas que están trabajando ahí. Totalmente. Mira, de hecho, bueno, no sé si quieres comentar algo más en relación al curso. Yo creo que hemos tocado un poquito todos los palos. Sí, creo que ha quedado claro. Yo creo que sí. De todas formas, vamos a abrir ya la ronda de preguntas por si queréis. Y antes, en relación a esto, no sé si tú has visto las películas de Damien Chassel. No sé si lo... Damien Chassel es... He visto algunas, sí. La última no. Bueno, pues mira, fíjate. Justo te quería comentar, porque si podéis hacer el ejercicio de ver estas dos películas en un periodo de tiempo cercano, tenéis La La Land, que es el sueño americano, y tenéis Babylon, que digamos, son las dos caras del cine. Me está Nico haciendo un corazoncito. Pero Babylon, para todos los que nos dedicamos a esto, es, de hecho, en Hollywood ha sido como súper cancelada, porque refleja cómo era el Hollywood antes de... o sea, en el cine mudo y el cambio que se produjo y todo lo que eso produjo a los intérpretes, a todo, todos los niveles. Y claro, se ve como un poco las entretelas y lo que hay detrás del cine, siempre desde un sitio, pues, como bastante exagerado, ¿no? Pero es muy curioso ver las dos, porque hay un punto en el que una es la de los soñadores, los que al final lo consiguen, aunque trabajen mucho, o sea, es como esta cosa hollywoodiense maravillosa, y Babylon es como la cara B. Es como la cosa romántica y la cosa antirromántica. Totalmente. Yo con Babylon me lo pasé genial y además fue como de, por favor, muchas gracias por hacer también este tipo de películas, porque se representa el cine en sus dos caras. O sea, el cine es un arte que, como todas, pues tiene una cara preciosa y muy bonita y también tiene, pues, sus cosas, pues como la vida. Hay otra peli interesante también, un poco en esa línea, que está en Netflix, esta es del año pasado, yo creo, hace dos, que se llama Mank, que es de Plotter Agriolman, que es sobre la escritura de Ciudadano Kane, el proceso de escritura del guión de Ciudadano Kane, y también habla mucho del, en este caso es más el Hollywood de los 40, a finales de los 30, a principios de los 40, ya en la época sonora, pero también es un poco de estas pelis de mirar un poco entre telas. A mí me gustaría que un día pudiéramos hacer tú y yo un podcast en relación a eso, porque me parece que da de sí y además es como muy interesante, ¿no? O sea, porque precisamente yo, por ejemplo, que vengo de una familia que no tiene nada que ver con esto, muchas veces les explicas cosas y se quedan así como... Bueno, eso pasa mucho y de hecho le va a pasar también mucho a gente que venga a estudiar aquí. Cuando estudias cine y te metes dentro, o sea, yo siempre digo que ahí hay una transición del cinefilo al cineasta, ¿no? Cuando entras en la profesión descubres que es muy diferente a como me imaginabas. Totalmente. ¿Vale? Y a veces, bueno, puede haber gente que incluso le resulta decepcionante esa diferencia, pero a mí, por ejemplo, lo que me pasó es todo lo contrario, que me pareció más fascinante lo que en realidad es de lo que yo imaginaba que era, ¿no? Sí. Pero ese shock que en algún punto se tiene, ¿no? Es decir, esto es mucho, es muy diferente a como se ve desde fuera, ¿no? Sí, porque al final siempre tendemos como, o sea, siempre lo que nosotros vemos es el resultado. Claro. Entonces tú te pones, de hecho yo siempre recalco esto y me acuerdo muchísimo de cuando vimos El protegido contigo en clase, que no sé si fue en Historia del cine o en... Sería... O en guión o... Yo creo que en guión. No lo recuerdo muy bien, pero yo vi El protegido y dije, esto no, a mí no me gusta nada. Lo vi analizado por este señor, mira, creo que es mi película favorita y flipé muchísimo con todo el lenguaje, ya no solo a nivel guión, sino el lenguaje cinematográfico, de por qué este plano, por qué esta foto, por qué esto, o sea... Los colores. Alucinas. Entonces, bueno, pues ahí estamos. No sé si tenemos preguntas por aquí, de momento no. ¿Cómo te llamas? Javier, ¿cómo estás? Cuéntanos. Decís que entra, es que puede entrar la gente de la ESO, ¿no? De la ESO. En nivel, digamos, de diplomatura, ¿hay algún... los estudios que están, digamos, valorados a nivel estatal, cuando terminan los dos años, qué salidas tienen, hablar un poquito de, aunque sea, digamos, que estáis hablando una vez en el primero, pues un poco, si está reconocido... Sí, te contamos, es que esto es una de las preguntas más comunes a nivel administrativo. Aprovecho que está él también para que complemente la información que yo te voy a dar. Las escuelas de cine en España no están homologadas por el Ministerio de Educación. O sea, los estudios de cine, concretamente. Los estudios de cine, pero ni en esta ni en ninguna. O sea, esto es así. Van por otro cauce, o sea, se consideran estudios privados y están reconocidos como formación privada, porque al final, o sea, es como... que está como hecho para la industria, digamos. O sea, al final... Sí, sí, es como una especie de estudios internos de una profesión concreta, digamos. Digamos que sí. ¿Esto en qué se traduce? Un alumno, una vez que finaliza sus estudios en la escuela, recibe un título que le acredita como profesional del sector y con él, que él puede acceder como profesional a la industria. Ya está. O sea, esto es así. Sé que es muy raro y normalmente es la pregunta que más nos suelen hacer, además de los alumnos, incluso los padres, porque también yo entiendo que además de que son carreras que dan miedo... Sí, que son extrañas. Sí. Digamos que al final no es tan importante el título, entiéndeme, o sea, que lo es, pero no es tan importante como que trabajes. O sea, al final en estos trabajos vas accediendo porque vas haciendo, porque te van llamando, porque bueno, tú te pones en contacto también con tu material para que las productoras te conozcan. Es un poco esa sinergia. Pero vamos, nosotros siempre apoyamos a los alumnos que terminan tanto con el título como si de repente tenemos muchos alumnos internacionales y nacionales y al final, por ejemplo, el título internacionalmente sí que lo requieren para ciertos trabajos y ciertas cosas. Y siempre les apoyamos tanto con eso como si necesitan también algún tipo de certificado o cuestión por nuestra parte. Certificado de notas, este tipo de cosas, para pedir becas o para lo que sea. Eso es así. Luego, por otro lado, también, aunque sean carreras que den mucho miedo, trabajo hay. Y además, hoy en día se ha producido... Sí que es verdad que después de la pandemia se produjo como un boom, que yo creo que fue necesario porque además se reivindicó mucho la figura del artista. Al final, en la cuarentena, estábamos todos leyendo, consumiendo música, consumiendo series. Fue lo que nos salvó. O sea, quiero decir... Y ahora se está estabilizando y además de una manera que a mí me parece muy saludable incluso para la industria española. Sí, bueno, ahora aquí es una época medio dorada porque a los canales tradicionales que ya existían, de hacer películas, series en las televisiones clásicas, ¿no? La Tres Media, Mediaset, Televisión Española, etcétera, se han sumado las plataformas de streaming que han venido todas a España y todas se están produciendo en España. O sea, tanto Netflix como Amazon, como Disney, HBO, todas están produciendo material aquí en España, producciones audiovisuales españolas, series y tal. Entonces se ha multiplicado mucho el trabajo, la verdad que es una buena época. Sí, y además que ya no solo es eso, sino que, bueno, yo para empezar en todos los rodajes a los que voy, sean del tipo que sean, sean para contenido de redes sociales, publicidad, cine, televisión, siempre me encuentro con exalumnos de la escuela. Sí, porque al final, sobre todo, a ver, yo te hablo, yo soy actriz, estudio interpretación y eso sí que es un poquito más concreto y es diferente, independientemente de que también tengas muchas salidas, ¿eh? Pero en lo que son las diplomaturas técnicas concretamente y más, habiendo estudiado un primer año común, que al final puedes ir, o sea, si eres una persona resolutiva, dices, bueno, pues ahora voy a esto, ahora voy a lo otro, siempre hay curro, siempre hay bastante curro. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que de miedo, ¿no?, desde cierta perspectiva, pero indudablemente la persona que estudia esto tiene que ser muy proactiva y luego desde aquí se generan muchos grupos de trabajo y al final siempre, oye, que voy al rodaje de fulanito necesitan un eléctrico, vente conmigo. Sí, de hecho, bueno, antes hemos hablado de los grupos que se crean en las escuelas y hay otro factor también que es, hay una pequeña ventaja también en que sea una escuela en la que los profes somos profesiones en activo, entonces vamos todo el rato echando el ojo a ver qué hay en el aula, ¿no? Y bueno, lo que he contado de Musaraña en nuestra primera película, nos llevamos gente, pero bueno, hace unos meses hice un cortometraje que se llama La rampa y igual, o sea, bueno, te subiste, el 60% o 70% era gente de la escuela o vinculada a la escuela. No, y luego hay otra cosa muy importante que no hemos comentado y es que bolsa de trabajo nosotros como tal no tenemos porque dependemos mucho de cómo está el sector audiovisual en cada año, ¿no? O sea, no se puede prometer, pero sí que es verdad que una vez que los alumnos finalizan las diplomaturas establecemos un convenio durante 12 meses, ¿vale?, que tanto si el alumno consigue prácticas por su cuenta se establece ese convenio o si por el contrario uno de nuestros profesores, oye, que estoy en tal rodaje, necesitan becarios, necesitan meritorios, las condiciones son estas, nos lo envían, nosotros lo retransmitimos a los exalumnos ya en este caso porque preferimos siempre que solo empiecen una vez han finalizado con sus estudios y si ellos están interesados en esa propuesta se establece también el convenio. O sea, que siempre hay como mucho movimiento, la verdad, en ese sentido. Tenemos más cuestiones por aquí. Jolín, pues yo me quedaría mucho rato más hablando contigo, con vosotros. Bueno, nada, simplemente recordaros que os podéis poner en contacto con nosotros, que si queréis revisar lo que viene a ser el programa más concretamente podéis hacerlo en www.institutodelcine.es y Juan Fernando Andrés, muchísimas gracias por compartir un ratito conmigo y con nosotros. Muchas gracias, a la palma. Volveremos. Hasta pronto.